Ya comenzó la fiesta, la gente está bailando Y el grupo preferido hoy les está tocando Agarra a tu pareja y sácala a bailar Con este nuevo ritmo que vamos a tocar Agarra a tu pareja y sácala a bailar Con este nuevo ritmo que vamos a tocar A bailar y a tomar, que el mundo se va a acabar A gozar y a beber, que el mundo se va a perder A bailar y a tomar, que el mundo se va a acabar A gozar y a beber, que el mundo se va a perder Las mujeres alegres no se les ve tristeza Con gelas en la mano y otras a la cabeza Levantan al marido y se ponen a bailar Moviéndose hasta abajo todas pueden gritar Levantan al marido y se ponen a bailar Moviéndose hasta abajo todas pueden gritar A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A gozar y a beber que el mundo se va a perder A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A gozar y a beber que el mundo se va a perder A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A gozar y a beber que el mundo se va a perder A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A gozar y a beber que el mundo se va a perder A bailar y a tomar que el mundo se va a perder A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A bailar y a tomar que el mundo se va a acabar A bailar y a beber que el mundo se va a perder